y respetables miembros de la mesa de honor miembros del comité pro casa de la cultura invitados especiales pueblo en general tengan todos muy buenos días ante todo debo manifestar mis agradecimientos a dios todopoderoso por permitir que nos encontramos reunidos en esta hermosa mañana conmemorando una fecha tan especial una fecha tan especial pero que desgraciadamente año tras año la hemos pasado en el mundo doy mis agradecimientos también a los miembros de la casa de la cultura por hacerme partícipe en este magno evento un evento que naturalmente nos hace recordar cosas del pasado vale la pena que realmente estos miembros de la casa de la cultura se les reconozca y que de paso por organizar actos de esta naturaleza les damos un fuerte aplauso agradecimientos a todos los miembros agradecimientos a todos los miembros agradecimientos a todos los miembros todo evento naturalmente tiene un antes y un después el evento que actualmente estamos conmemorando merece un reconocimiento muy especial un reconocimiento que como he dicho lo he lo hemos pasado inadvertido acá las jóvenes profesoras han manifestado ya el porqué estamos reunidos pero hace exactamente cuatro días el pasado 19 san juan tepezonte nació a una nueva vida a una nueva vida social política y culturalmente más adelante diremos cómo es que esto ocurrió brevemente lo diremos le estamos celebrando pues el 70º aniversario a la vida de san juan le estamos celebrando digo el cumpleaños número 70 la historia nos cuenta que la vida de san juan tepezonte inició a mediados del siglo diecis los historiadores dicen que ya por el año de mil quinientos cuarenta mil quinientos cincuenta un grupo de jefes de familia se radicó en esta terranía este grupo de familia formaron un caserillo este caserillo con el correr de los años fue creciendo más 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 hasta formar un pueblecito este pueblecito fue un pueblecito tranquilo fue un pueblecito de paz un pueblecito trabajador un pueblo y que y que naturalmente pues eso es lo que actualmente y por eso se está trabajando este 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 caserillo con el correr de los años fue creciendo fue creciendo fue creciendo hasta formar un pueblecito un pueblecito un pueblecito alegre acogedor de mujeres y hombres trabajadores que se dedicaron más que todo a la agricultura se dice en un principio este pueblecito se dedicó a cultivar el añil el añil una planta de la cual ellos sacaban materia prima para elaborar tintes y esto naturalmente hace cientos de años pero aún contamos con un recuerdo aquí camino a Capulataste camino a los lagureles hay un vertiente que lo conocemos con el nombre de El Obraje porque este nombre este nombre dice que se lo dieron precisamente porque alrededor de este distiente había un sitio tipo mulienda en donde allí trabajaban un montón de obreros y allí el nombre de Obraje que hacían estos obreros estos obreros procesaban el añil para obtener el producto que posteriormente lo exportaban después del añil vino el cultivo de la yuca de la yuca naturalmente pues se obtiene el almidón y esto fue precisamente algo muy dijéramos efectivo porque esto sirvió para que los vecinos de San Miguel de Presontes también nos involucráramos en estas actividades y ellos venían a comprar el almidón a comprar la masa y desde luego pues había una interrelación comercial entre estos municipios luego después se cultivó la caña de azúcar la caña de azúcar acá fue muy famosa por cuanto hubo moliendas como la molienda de la familia Quinteros la molienda de la familia Baragona la molienda de la familia López y otras más eran famosas estas moliendas en un principio porque estas moliendas no eran como las acevales fueron completamente de madera y estas moliendas al triturar las estas trapiches al triturar las cañas emitían unos chillidos como decimos pluralmente muy característicos que a leguas nos podían esto ocurrió pues hace cientos y cientos de años y por eso decía yo que afortunada nos seríamos que tuviéramos acá a la cantante Rocío rocío duro calinos y nos de la etara con aquella famosa canción como han pasado los años aquel pueblecito de san juan dio nacer a mujeres y hombres ilustres a mujeres y hombres amantes del bien amantes del progreso amantes de las cosas buenas este puñado de hijos buenos de san juan tepezontes que en san juan que ayer vio nacer comprendieron hicieron vivencia pusieron en práctica aquellas sabias palabras que alguien atinadamente ha dicho quien no vive para servir no sirve para vivir por cuestión de tiempo no puedo referirme a la corte que cada una de estas personalidades nos legaron pero no puedo también dejar en el olvido lo bueno lo relevante que en San Juan dejó una mujer quien fue esta mujer una mujer cuyo nombre lo oímos a cada momento todos los días me refiero a doña manuela minero de mejillas quien fue esta mujer esta mujer fue la principal pionera en el campo de la educación acá en Juan la recordamos a cada momento porque fue una mujer abnegada fue una mujer con espíritu de superación y despojada del egoísmo por sus poros brotaba un alto grado de sensibilidad humana ella en su lugar reunía niños y niñas para enseñarles a leer para enseñarles a escribir muchos desconocemos eso también al puñado de niños y jóvenes que ella reunía les inculcaba valores valores que en la actualidad desgraciadamente casi los hemos perdido no contaba con ayuda de nadie les enseñaba también además artes manuales como bordar y la costura afortunadamente y con gran justicia nuestro centro escolar lleva su nombre los restos mortales de esta destacada mujer descansan en una tumba abandonada acá en San Juan acá en San Juan ojalá alguien tomara la iniciativa para elegirle un monumento en otro campo del acontecer del ayer surgió otra personalidad que con su empeño y gran sacrificio hizo posible que nuestro antepasado vieran venir por primera vez acá a nuestro municipio una camioneta una camioneta todo un asombro para entonces esta personalidad fue don Lucas Cortés Mena también para jefe don Lucas Cortés Mena siendo acá en aquella oportunidad y valiendo de sus amistades logró que por primera vez San Juan tuviera un medio de transporte colectivo vino entonces la famosa camioneta poblana así se le llamaba aquel bus ese era el nombre de aquel bus que por cierto era completamente distinta a las que actualmente nos dan servicios la actual carretera panamericana ni en sueños estaba construida el recorrido de esa camioneta era Villa Calle Vieja San Miguel San Antonio San Pedro El Despillo El Locuista en fin hasta llegar a la plaza Surita allá en el barrio Candelaria de San Salvador cuatro largas horas era el recorrido que hacía aquella camioneta de tan suerte pues que como solamente salía hacía un solo viaje quien se dormía tenía que esperarse hasta el siguiente día en los meses de invierno cuando esta camioneta que por primera vez vino a San Juan y quedaba trabada en los grandes morazales acá por el paraital Don Lucas con su yunta de huellas iba a sacarla con su yunta de huellas tipo tractor y en agradecimiento a ellos el dueño de esa camioneta le colocó le colocó una bocina con la cual al llegar acá al pueblo al llegar acá al calvario esa camioneta decía papaluca 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 así era esta cuestión de manera pues que hay tantas cosas que recordar es grande el listado de personalidades como he dicho que pusieron su granito de arena para que el viejo San Juan poco a poco haya ido progresando pero el motivo principal por el cual nos encontramos reunidos acá en esta hermosa mañana lo ha originado un hijo del viejo San Juan que asesorado por ilustres paisanos de aquella época logró que San Juan Tepesontes dejara de ser un pueblo y le otorgaran el título de villa como antes lo han mencionado acá esta personalidad fue precisamente don José Antonio Palacios para él también un aplauso este recordado hijo de San Juan siendo alcalde en el año de mil novecientos cuarenta y cinco gestionó ante las autoridades competentes el cambio de pueblo por el cambio de vía y justamente el diecinueve de noviembre de ese año mil novecientos cuarenta y cinco la asamblea nacional legislativa emitió el decreto mediante el cual San Juan Tepesontes dejaba de ser un pueblo y le otorgaba el título de villa el honor y la orla de este logro se lo debe con toda justicia a este hijo ilustre de San Juan don José Antonio Palazzo Antonio Palazzo mis compañeras como se llama me quitaron lo que yo quería pero ya lo hicimos un minuto de silencio para estar todas estas personas y un aplauso que también ya se lo dimos muchas gracias desde hace un momento que todo acontecimiento tiene un antes y un después a partir de aquel diecinueve de noviembre del cuarenta y cinco nuestra villa con el correr de los años ha experimentado cambios sustanciales cambios que nos han sacado de la incomodidad en que vivíamos y que afortunadamente nos han dado una vida digna del ser humano hablando de cambios socioculturales pasaríamos horas y horas pero algunos no los podemos omitir y así recordar por ejemplo que antes de aquel diecinueve de noviembre del cuarenta y cinco no teníamos energía eléctrica y fue hasta en el año de mil novecientos sesenta y dos que acá en San Juan comenzaron a colocar los primeros postes para este servicio y que al siguiente año mil novecientos sesenta y tres tuvimos este vital servicio con la introducción de la energía eléctrica poco a poco fue desapareciendo la luz de los candiles también desaparecieron las lámparas coleman que en aquella coordenada servían las amas de casa se deben recordar ya nos plancharon con aquellas planchas anticuadas que las asimaban al fogón que le echaban brasas para calentar todo eso desapareció los que nos gustaba la música ya no oímos música en aquellos enormes radios con unas baterías grandísimas todas horribles y poco a poco pues todo fue cambiando así en nuestra vida así como estos cambios se dieron otros que podemos recordarlo podemos recordar por ejemplo como era de tedioso como era de aburrido cuando nos queríamos comunicar con nuestros amigos con nuestros familiares por teléfono las famosas oficinas de telecomunicaciones desaparecieron desaparecieron también aquellos mensajeros que se encargaban de ir a dejar telegramas que se encargaban de ir a hacer a dejarnos las citas telefónicas en la actualidad pues ahora ya no hay eso y contamos con los dedos de la mano las personas que no andan que no portan un celular a quienes nos gusta el deporte también tenemos que hacerles mención específicamente el fútbol es el deporte que más ha prevalecido acá en nuestra vida y quiero decirles que como he dicho antes que todo acontecimiento tiene un antes y un después antes cuando San Juan aún no era villa se jugaba con zapatos cuyas suelas tenían clavados tacos de cuero jugábamos con pelotas de cuero y eso y ese en ese entonces se iba a jugar a un campo que quedaba en unos terrenos de la familia Quinteros acá a la parte del guaje Don Toño y Don Manuel y Quinteros familias miembros de esa familia eran muy aficionados al fútbol les gustaba mucho el fútbol metieron muchos goles y en esta ocasión yo quisiera pensar que así como golearon en esas canchas también hayan goleado San Pedro y ahora se encuentran cruzando de la gloria eterna desde el después en el deporte puedo decir que aquel campo viejo desapareció quedó en el olvido cuando San Juan ya ostentaba el título de día surgió otra personalidad altruista acá en San Juan y donó al Ministerio de Educación un predio de uno de sus terrenos para que en él se construyera una cancha de fútbol este sanjuaneño altruista fue Gonzalo Hernández de tal suerte pues que la actual cancha de fútbol con que contamos pertenece al Ministerio de Educación de los avances en el desarrollo que nuestra vida ha logrado desde hace 70 años para acá hay tantas cosas que decir pero finalizo con mi intervención haciéndoles a todos ustedes una vehemente súplica una súplica que ojalá no no caiga en oídos sordos al principio yo dije que la vida de San Juan nació siendo un caserillo y que este caserillo poquito a poco fue creciendo hasta convertirse en un pueblecito sano alegre pacífico trabajador mi súplica entonces cuál es mi súplica es que todos nosotros trabajemos a la par de los miembros de la casa de la cultura para que en San Juan para que tengamos un San Juan libre de mar para que tengamos un San Juan libre de la violencia para que vivamos como vivieron nuestros antepasados en un pueblecito sano en un pueblecito alegre en un pueblecito trabajador muchas muchas gracias fuertes fuertes los aplausos se los merece muy bien ganados decirles que quizás no importa el sol y allá atrás ya viene la lluvia ya viene cerca les cuento desde aquí y decirles que quizás no importaría tampoco la lluvia para estar aprendiendo todo esto que desconocemos muchos de nuestra querida vía de San Juan antepesantes es bueno hacer una comparación entre lo que hoy y luego